Soy Felicitas Pizarro y hoy voy a preparar un wok de langostinos, vegetales y fideos de arroz. Tengo bien caliente el wok eléctrico de Atma, aceite de maní, cebollita de verdeo, jengibre, ajo y chile. Mis langostinos que ya están limpios y los vamos a dorar vuelta y vuelta. Bueno, una vez que están doraditos de ambos lados, los voy a retirar. Mis zanahorias, mis chauchas, coliflores y brócolis, previamente hervidas, hongos shiitake y agrego. Mis fideos de arroz, previamente hidratados en agua tibia durante unos 15 minutos. Un poco de salsa de soja, salsa de pescado, mirin y mis bellos langostinos que ya habíamos sellado. Dos o tres gotitas de aceite de sésamo. Wok de vegetales, langostinos y fideos de arroz en el wok eléctrico de Atma.